¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Recordando La gente dice que en la fiesta prefiere bailar el sol Por su cadencia, su vigencia, su elegancia y su sabor Por eso cantamos lo mismo y así Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón Todo el mundo se me acerca para decirme Baila que baila La salsa, el merengue, el bolero y la ruta Baila que baila Baila que baila Bonito, bonito ¡Ajá! 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 ¡Qué linda es tu cintura mulata! ¡Ajá! Aunque tenga dientes de oro y de plata ¡Qué linda eres! ¡Ajá! ¡Qué linda es tu cintura mulata! ¡Ajá! ¡Qué linda es tu cintura mulata! ¡Ajá! Tu cintura me arrebata Tu cintura a mí me mata Buca billarini ¡¡Ajá! ¡Ay, qué rico! ¡Genario! ¡Y los tambores acá! ¡Vamos! Música Música Que lindo es tu cintura, mulata no hay Ay, pero que rico, que rico vamos a comenzar Música Música El ron brugal Canta bailar al ritmo de ron brugal En mi vida nunca he vendido tantas copas de brugal Música Música